Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas. Buenas. ¿Sí, ya todo preparado? Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos para los que ya están por ahí conectados, ¿verdad? Hoy se nos han tardado por ahí, bueno, en conectarse los demás participantes. Aún está temprano, falta un minuto para las ocho. Aún tenemos por ahí unos minutos de tiempo. Creo que podemos esperarlo, ¿verdad? Espero pues que ya se hayan tomado el tiempo para ir avanzando en los laboratorios y también para ir viendo el examen de medio curso, ¿verdad? Que el día de ayer les estuve por ahí comentando. También el día de ahora les enviaron mensaje, ¿verdad? Enviaron por ahí mensaje en el grupo. Veamos, dice, vamos a ver que tenemos clase con, ajá, el avance de las secciones, ¿verdad? Avance mínimo esperado en la plataforma de aprendizaje. Esta semana dice debe de ir completando al 100% el laboratorio 2, o sea, la sección 2, y el examen de medio curso. Estas secciones deben estar finalizadas a más tardar el día jueves por la mañana. Bueno, les han dado todavía el día jueves por la mañana. En ocasiones, este, sí a más tardar el miércoles, ¿verdad? Así es que, pero igual, o sea, si usted trabaja, ¿verdad? Ya jueves en la mañana, pues creo que no se tiene mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería ya miércoles en la noche, pues dejarlo finalizado. Y ya con eso, pues, ya queda al día con las secciones 1 y 2 y el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos para todos los que se van por ahí conectando, ¿verdad? Este, ya hace, ¿qué? Alrededor de una hora, quizás, les compartí una plantilla, ¿verdad? Un poquito diferente para que podamos trabajar con el tema de este día de formatos condicionales. Buenas noches, Marcella Aventura, bienvenida a la clase. Son las 8 y 1, así es que yo voy a comenzar ya, ¿verdad? Porque, este, tengo por ahí unos ejercicios un poquito adicionales ahí del tema, ya que este tema no es tan básico, ¿verdad? Pero es más que todo para aplicar formato y encontrar mucho más rápido la información, pero aprovechando la plantilla que les compartí, espero que la tengan por ahí a la mano, ¿verdad? Que es esta, miren, ya se las había mostrado. Esta plantilla yo la utilizo mucho, tanto en los filtros, en las tablas y en los formatos condicionales, pues también porque siento que tiene más variedad. Tenemos nombres de vendedores, tenemos productos, tenemos zonas, tenemos fechas, hay que ir a personalizar ese campo de fechas, tenemos pagos, tenemos bancos, ¿verdad? Entonces, ahí hay como mucha más variedad de datos que si solo trabajamos con esto, mes uno, mes dos, mes tres, aquí en cuatro columnas tenemos únicamente cantidades y aquí pues ni siquiera podemos aplicar formato condicional de buscar por nombre, porque aquí solo tenemos vendedores, vendedores, ¿verdad? Entonces, no es que no vaya a ocupar esta, ¿cómo no? Todo lo que está en la plataforma yo lo utilizo, ¿verdad? Pero si puedo compartirles otra información más para que tengamos un poquito más de variedad sobre el tema y de una vez aprovechar las fechas y agregar otro ejercicio, ¿verdad? Sobre el tema o adicional al tema, pues con gusto, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con el tema de esta noche. El segundo tema de la segunda sección, que son los formatos condicionales. El objetivo de la lección es lograr que los participantes, que es lograr que los estudiantes, dice, aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas. ¿Para qué utilizamos el formato condicional? Específicamente para resaltar las celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. El formato condicional es este ícono que lo tenemos en la pestaña inicio. Acá está, mire, y acá están sus diferentes formas, ¿verdad? En las cuales podemos elegir cómo vamos a aplicar el formato condicional. La primera opción es utilizar las reglas para resaltar. Si vamos a utilizar reglas para resaltar, podemos elegir que estas reglas sean en base a cantidades numéricas en las cuales tenemos que es mayor que o que es menor que. Está entre, ¿verdad? Ahí vamos a elegir dos rangos. Es igual a texto que contiene una fecha o valores duplicados. La segunda opción es reglas para valores superiores o inferiores. 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores. Acá está marcado con 10, pero vamos a ver, se lo voy a mostrar. Cuando nosotros vamos a establecer este formato condicional, aquí nosotros podemos establecer el número, ¿verdad?, de celdas o de datos, perdón, que queremos resaltar, ¿verdad?, entre los cuales estén en este caso superiores. Por ejemplo, de un listado, ¿verdad?, de ventas o de notas. Queremos identificar de manera rápido las tres mejores notas o las tres mejores ventas. Entonces, ahí es donde vamos a elegir nosotros cuántas queremos, a pesar de que acá dice 10, ¿verdad?, por encima del promedio, por debajo del promedio. Estas son como las más así de análisis. Todas estas son más de aplicarle un efecto de color o de relleno. Miren, estos son barras de datos. Esta le agrega a cada una de las celdas ese tipo de color que nosotros seleccionemos, como lo es relleno degradado, relleno sólido. Este de escalas de color es casi lo mismo y este es el de conjunto de íconos, miren, con los cuales, pues ahí se van a agregar a esas celdas donde se encuentran los datos, lo que nosotros seleccionemos de este conjunto de íconos, ya sean estas formas, ya sean estas flechas direccionales, ya sean estos otros indicadores, ¿verdad?, siempre resaltando el mayor, el nivel de en medio serían como estas flechas, conjunto de íconos para representar valores de celdas seleccionadas. Seleccionadas, miren, aquí, ¿verdad?, para identificar dice permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de las celdas seleccionadas. Los amarillos, en este caso, con las celdas, las flechas señalando hacia la derecha, pues esos serían los datos o las notas que se encuentran como en un promedio, ¿verdad? Como, por ejemplo, del 1 al 10, 9 y 10, van a andar con color verde, a lo mejor 8, 9 y 10, 7 y 6, quizás, podrían andar por notas, ¿verdad?, bajas, pero no tan bajas y ya las notas mucho más bajas, ¿verdad? Si hay notas de 5 y 4, pues esas ya estarían identificadas con esta flechita y lo mismo sería en los diferentes íconos que tenemos. Acá tenemos la opción de borrar las reglas que ya hemos aplicado. Vamos a ver, voy a comenzar, por ejemplo, con, para comenzar, voy a aplicarle un formato a esta tabla, ¿verdad? Le voy a aplicar lo que son todos los bordes para que la identifiquemos. Vamos a hacer los encabezados un poco más grandes. Les podemos dar un estilo de celda, ya que ese estilo de celda, pues la letra la hace más pequeña, lo podemos resaltar, agrandar un poco. Aquí tenemos las fechas, entonces vamos a irle a aplicar lo que es el formato de fecha corta. Creo que cubre todas las celdas y estos que son pagos, los vamos a seleccionar y les vamos a aplicar el formato de contabilidad. Miren, ahora ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Y vamos a comenzar a utilizar lo que son los formatos condicionales. Por ejemplo, este no le vamos a aplicar ningún formato porque estos son números de remesa, ¿verdad? Que se han quizás realizado a bancos o qué sé yo, depósitos. Entonces, pues esos no llevan ningún formato porque son números así en general. Vamos a comenzar entonces con los pagos. Miren, aquí tenemos alrededor de, si tenemos tres, cuatro, son alrededor de 32 datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos analizar de manera rápida, identificar cuáles son los pagos más altos o más bajos que se han hecho, entonces utilizamos lo que es el formato condicional. Miren, seleccionamos todas las celdas y luego venimos a formato condicional. ¿Cuál es el que queremos utilizar? Vamos a comenzar con las reglas para los valores superiores o inferiores porque de esas 32 o 30 ventas que se han realizado, que allá están los diferentes nombres de los vendedores que se repiten, me interesa saber cuáles son las 10 ventas superiores. Acá voy a marcarlo, ¿verdad? Quizás de 30 sería bueno analizar 5, le vamos a poner 5. Acá ya le va a aparecer un relleno de color, pero no necesariamente tiene usted que seleccionar ese. Aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya hay 6 formatos predeterminados. Por ejemplo, para resaltar, ya está así como bien marcado, bien acostumbrado, que para remarcar lo más alto, lo positivo, el verde y el rojo lo más bajo, ¿verdad? En notas y en ventas y en todo. Entonces, podemos utilizar ese formato y si no nos parece, pues podemos nosotros irnos a formatos personalizados, en lo cual lo único que vamos a poder elegir, ¿verdad? Es el relleno de la celda. No elegir ni ese verde ni ese rojo, sino que poder elegir otro formato, ya que tampoco es para darle tantos colores, ¿verdad? Que va a poder cambiar el tipo de letra y todo eso. No se lo deja acá. Miren, el número fuente aquí no le permite cambiar, ¿verdad? O sea, el tipo de letra solo le permite cambiar el estilo. Normal, cursiva, negrita y negrita cursiva. El color de la letra sí lo podemos cambiar. Y lo que le mencionaba que es aplicarle el relleno, ¿verdad? Entonces, nos venimos. Y para este ejemplo, yo me voy a quedar con este verde. Dice relleno verde, contexto verde de color oscuro. Sin haberle dado yo a aceptar, acá puedo identificar, miren, que ya él me ha seleccionado las cinco cantidades superiores, ¿verdad? En base a todos los seleccionados. Está esta de 90,000. Esta de 80, 96, 87. Y quizás hay otra por ahí arribita, ¿verdad? Pero no me deja subir por este cuadro en la cual ha marcado también. Si bajamos el rango, ¿cuál se quitó? La de 80, o sea que esta de 87 quedaría. Cerremos el rango un poco más atrás, miren, y ahí están ya. 87, 96 y 90,000, ¿verdad? Le voy a hacer clic en aceptar, quito la selección y ahora sí puedo desplazarme por la tabla y puedo identificar que estas son las ventas más altas, ¿verdad? De este rango de ventas que tengo en esta columna. En ella misma podemos aplicar varios formatos condicionales. Vuelvo a seleccionar y ahora me voy de nuevo a las reglas para los valores superiores e inferiores, pero hoy me interesa identificar las tres ventas más bajas. Miren, entonces ya ocupo el verde para resaltar, ¿verdad? Entonces ahora voy a utilizar el rojo. Vamos a ver rojo, claro, con texto rojo, oscuro. No están en esta parte de acá, por eso no las logramos identificar. A lo mejor están en la parte de arriba de nuestra tabla. Miren, 10,000, 15,000 y 12,000. Esas serían, ¿verdad? Los datos en este tipo de formato condicional que más nos pueden servir, ¿verdad? O sea, dependiendo los datos que trabajemos, que serían los superiores y los inferiores. Pero ahora vamos a trabajar con otro tipo de datos porque no solo tenemos eso, ¿verdad? No sé si les quedó claro esto para continuar. Todo está claro. Sí, todo claro. Todo claro, Raúl. Y estamos bien, entonces. Bueno, continuamos. Vamos a pasar a otra. Porque no vamos a estar aplicándolo en la misma, ¿verdad? Vamos a utilizar otra columna. Claro, muy bien, Yuri. Vamos a utilizar, porque para eso les compartí esta, porque aquí tenemos diferente, ¿verdad? Por ejemplo, queremos marcar, queremos identificar rápidamente con un color las zonas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar lo que es el formato condicional referente al texto. ¿Cuáles son los referentes al texto? Miren, puede ser texto que contiene, porque es el único. Vamos a ver si en el otro nos da. No hay acá. Miren, en estas reglas no hay para identificar lo que es texto, ¿verdad? Entonces, si queremos marcar texto, vamos a utilizar lo que son es igual a... Quiero ver si acá me da texto. No, acá no me va a dar lo que es el texto. Vamos a ver. Texto que contiene. Y aquí yo ya puedo escribir, ¿verdad? El aplicar formato a las celdas que contengan texto. ¿Qué quiero marcar? Vamos a ver. Quiero la de... Quiero marcar la de Santa Ana. Las zonas de Santa Ana, yo las quiero marcar. Digamos, voy a ir a elegir un formato por acá personalizado. Un relleno, quizás un relleno de color azul. Aceptar. Y ahí están ya, miren, todas las sucursales, ¿verdad? Que son de Santa Ana, que representan acá lo que es este departamento. Digamos, están marcadas con ese color, ¿verdad? Azul bastante fuerte. Que elegí. Vamos a ver. Vamos a ir a la de... Ahora le voy a aplicar otro. Por lo mismo que les mencioné, que en una misma columna podemos estar nosotros marcando, ¿verdad? Diferentes formatos condicionales. De nuevo, texto que contiene. Bueno, el de Chalatenango es el que él ya me ha marcado aquí. Me voy a quedar con ese. Voy a elegir un formato personalizado. Vamos a ver. Quizás este tono amarillo. Ahí está, miren. Entonces, eso es el formato, ¿verdad? Condicional, venir a elegir, a aplicarle un formato según un criterio establecido que nosotros hemos elegido. Voy a mostrarles ahora, aprovechando que aquí tenemos estas cantidades, voy a mostrarles acá lo que son los diferentes íconos estos que podemos utilizar. Por ejemplo, esto, miren. La barra de datos de azul. Son como en cada una de las celdas, ¿verdad? Se va a mostrar lo que es una barra que va a casi llenar. Voy a seleccionar ese. Que va casi a llenar. Aquí no vamos a ver las que tienen mayores, únicamente las menores, porque las mayores estaban con verde. Entonces, habría que cambiarlas. Miren, las más bajas, ¿verdad? Van a tener una barra bien pequeña. Las más altas van a tener una barra que llena casi todo lo que es la celda. Entonces, estos son lo que son los formatos condicionales de barra de datos. Tenemos también lo que son los de escala de color. Vamos a ver. Solo que, vamos a ver, voy a quitar de las celdas seleccionadas para que no estar poniéndole sobre la misma, porque entonces ya no vamos a identificar todas las que vamos aplicando. Veamos los conjuntos de íconos. Miren. Ahí tenemos estas flechitas. Acá están estos otros íconos. Estos, miren. Estas son las que siento yo que son así como más cercanas, ¿verdad? Que nos pueden servir para identificar. Acá todas esas cantidades son de las más bajas. Ahí está la flecha hacia abajo. Este 74,000, pues es de las cantidades altas, ¿verdad? Ahí va la flecha hacia arriba. De 45,000 anda por el promedio, ¿verdad? A 54,000, 65,000, miren. 65,230, por ahí. Y tenemos las cantidades mucho más altas, ¿verdad? Que también se le van a aplicar esas flechitas. De nuevo, voy a quitar esa regla a las celdas seleccionadas. No vamos a elegir borrar regla de toda la hoja porque entonces se van a ir hasta las columnas en las cuales, pues, ya les hemos dejado, ¿verdad? Esas, esos íconos. Vamos a ver. Por aquí estaba la de valores duplicados. Miren. Los valores duplicados. Me percaté que tenía ciertas cantidades repetitivas. Creo que solo es ese 65,230. Entonces, aquí podemos venir a elegirle. Vamos a ver borde rojo, texto rojo, rojo claro, verde amarillo. Solo los mismos colores están. Vamos a ver este como celeste. Quiero utilizar para resaltar, en este caso, los valores duplicados. Claro, aquí no solo va a haber un valor porque, por ejemplo, acá acabo de identificar que hay 237,854. Acá no puedo poner, o sí puedo, ¿verdad? Aplicar ese de valores duplicados. Pero entonces todos se van a mostrar con colores porque los nombres, pues, las zonas son los mismos nombres que se han utilizado, ¿verdad? Quizás podría dársele más utilidad, al igual que en los bancos, podríamos darle más utilidad para identificar las ventas, ¿verdad? O si son notas o si son otro tipo de datos en las cuales se utiliza lo que son cantidades repetidas. 2 de 37,000, 1, 2, 3 de 65,230. Ahí nosotros decidimos, ¿verdad? Qué formato condicional, en este caso, pues, le queremos dejar. Vamos a ver. Ahora sí, borrar regla de toda la hoja para que cambiemos. Vamos a ver en este. Mayor que, menor que, entre. Aquí vamos a tener la oportunidad de establecer dos cantidades. Dar formato a las celdas comprendidas entre, vamos a ver, 80,000. Ahí están. A 90,000. ¿Cuántas eran? ¿Qué número había? 87. Vamos a ver. 90,000. Ahí está. Aceptar. Esta, 90,000, no entro porque como no le puse 90,000, 124, los mayores de 80,000 sí entraron. Entonces, solo me reconoció los mayores de 80,000 y no los de 90,000. Vamos a ver. Esa de 90,000, no me la identifico, 90,124. Formato condicional entre, vamos a ver, hola. Sí, claro, con gusto. Estoy haciendo, vamos a ver, voy a quitar este, esta borrar la regla de la celda seleccionada. Estoy, este, aplicando el formato para, entre, reglas para resaltar celdas, entre. Este se utiliza para resaltar cantidades que se encuentran entre dos, ¿verdad? La, 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 yo le coloqué acá lo que era 80,000, no le puse específicamente una cantidad, ¿verdad? Solo los 80,000, o sea, no especifique que aquí habían 85,000, no, le puse aquí los 80,000 y voy a ver si aquí al colocarle los 91,000, porque ahí hay una de, eh, 90,700 me la identifican. Mira, hoy sí, para que nos identifique esta, eh, le agregué, ¿verdad? A, de 90,000 a 91,000, para que ya entrara esta de 90,124. ¿Qué le estoy poniendo? ¿Qué establecí? Pues que quiero identificar las cantidades que están de 80 a 91,000, ¿verdad? Otro tipo de formato condicional en el cual va a establecer, pues, dos rangos de menor y superior, ¿verdad? Menor y mayor, eh, casi similar, ¿verdad? A la que estábamos seleccionando de, eh, los que estábamos colocando como mayores y superiores, solo que en este caso, pues, lo hacemos con los menores, ¿verdad? O los, eh, eh, inferiores. También tenemos por, eh, por encima del promedio. Vamos a ver. Me he quedado trabajando con estas de las de pago porque son como los, las más propias para trabajar con este tipo de datos. Lo borramos de nuevo para no estar poniendo, porque sí puede estar poniendo uno y otro encima, pero ya no los va a identificar, sobre todo si no va a aplicar un diferente, eh, formato, ¿verdad? Esta L entra en es igual si tiene que ser una cantidad específica que usted va a ir, ir a identificar. Ya vimos lo de valores, ya vimos es menor que, menor de qué queremos identificar. Pues quiero ver las ventas menores a 50,000. Ah, perdón, elegí las mayores. Bueno, quiero ver las ventas mayores a 75,000. Las quiero identificar con un formato personalizado. Vamos a ver este verde que es como un poco más oscuro, miren. Aceptar. Esas son las ventas mayores a 75,000. Y ahora quiero identificar las ventas menores que, no sé si hay de 10,000 ahí o de 20,000. Vamos a ver si hay de 20,000. Menores que 20,000. Sí, miren, hay tres ventas menores que 20,000. Ahí nos lo ha marcado. Vamos a ver. Ahí nos vamos a quedar ya con ese formato, ¿verdad? Para mayores y menores, vamos a ver por acá, al igual que en el de la zona, pues acá tenemos los nombres de los vendedores, ¿verdad? Y si nosotros igual los queremos identificar, texto que contiene, podemos utilizar en este caso. Sería el vendedor José, ¿verdad? Ahí nos ha marcado uno, pero nosotros no necesariamente nos tenemos que quedar con eso. Vamos a ver el vendedor Marcos, miren. Andrade Mejía. ¿Cómo lo quiero identificar este vendedor? Pues con un verde oscuro. Vamos a ver, ¿qué pasó que no me lo marcó? Marco Andrade Mejía, no me lo marcó. Dígame, Oswaldo. Una consulta. El nombre que escribamos en la celda tiene que ser exactamente así como está escrito en la celda esa. Sí, sí, tiene que ser exacto para que se lo identifique. Pero yo lo escribí todo y no me lo identificó. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque aquí José me marca él, ¿no? No es José el que quiero. Vamos a ver. Otra forma que podemos utilizar, ¿verdad? Es de venirlo a nosotros seleccionar. ¿Se recuerdan? Que les dije que de ahora en adelante íbamos a estar identificados. Desde la clase de ayer íbamos a estar identificando el rango de celdas cuando se convierte en una referencia absoluta. Miren, esta herramienta de formato condicional, al ir a seleccionar la celda donde está el nombre, en este caso del vendedor, al que le quiero aplicar el formato, miren, él me lo ha puesto ahí, igual a 36. Una referencia absoluta de fila y de columna. Ahora, ¿qué color le quiero colocar a este vendedor? Digamos que esta es una empresa donde cada vendedor pues tiene un color que lo representa, ¿verdad? Vamos a ir a ver acá, más colores. Digamos que este es el color que identifica a este vendedor, Elmer López. Y ahí está, miren. Si no sabemos el nombre, pues entonces utilizamos, ¿verdad? O no lo queremos nosotros escribir. Utilizamos esa opción de irlo a buscar en las celdas. Y de esa manera, pues es como más propio el nombre, ¿verdad? Ahora, él es el mismo que me ha tirado. Voy a ir a buscar otro. Vamos a ver. Puedo hacerlo ahora, lo voy a hacer con Milton. Miren, ahí de nuevo, ¿verdad? Ha convertido la referencia de las celdas absoluta. Milton, bares, hueso. Ahora, digamos, vamos a elegirle este formato a este vendedor. Más colores. Vamos a venir a aplicarle a este vendedor, digamos que lo utiliza este verde. Aceptar. Y ahí lo tenemos ya con ese color que lo identifica, ¿verdad? Milton, bares. Vamos a ver qué sucede si yo quito el nombre de este señor. Miren, a medida que nosotros vayamos cambiando, ¿verdad? Los nombres en el caso de las celdas, pues esas van a ir adquiriendo, ¿verdad? Por eso se debe seleccionar todas las celdas para que cuando usted agregue nombres, ¿verdad? Entren en ese formato condicional, al igual que las cantidades. Por ejemplo, si yo acá vengo a borrar esta cantidad, el formato ya queda en las celdas, miren. Y ahorita pues va a quedar con ese color porque es las cantidades menores de 20.000, ¿verdad? Ahí quedaría esta. Pero si yo aquí pongo, por ejemplo, la cantidad de 50.000, quita ese formato porque ya no entra en el formato que tienen esas celdas, que es marcar, ¿verdad? Las celdas menores de 20.000. Si yo le pongo en este caso 90.000, pues entonces se va a marcar de color verde porque es el formato que tienen las ventas, ¿verdad? En el caso este, pues las celdas con cantidades mayores a 90.000. Vamos a ver cuál fue el nombre que agregué por aquí. Aquí quito este nombre, se quita ese formato, ¿verdad? Vamos a ver, voy a copiar este nombre. Lo pego y entonces ya ahí no va a tener nada que ver con el formato, ¿verdad? Que tiene este señor Milton. Vamos a aplicarle a otro vendedor otro formato condicional. De nuevo, texto que contiene. Vamos a probar, vamos a borrar ese nombre y vamos a poner Nelson. A ver si lo identifica, sí, ya lo identificó. Vamos de nuevo a formato personalizado. Veamos más colores. Digamos que este señor utiliza así como este tono anaranjado. Y ahí está, miren. No necesitamos escribir todo el nombre. Siento que lo identifica mucho más rápido si solo ponemos un nombre a que si lo ponemos nosotros todo, ¿verdad? Lo identifica más rápido él al colocarle solo un nombre. Ahora, si tenemos nombres repetidos, pues también tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a ver, José. ¿Cuál es el otro? El de Marco. Vale, tenemos un Marco Andrade. También vamos a ver este de Francisco. Francisco, miren. No lo he ni terminado de escribir y él ya lo identificó, ¿verdad? Francisco Quintanilla. Ahora, ¿qué sucede si tengo otro Francisco? Pues ahí tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿verdad? A cuál va a ser el que le vamos a aplicar el formato. O sea, aceptar, ¿verdad? Y ahí tenemos ya representados. Aquí hay dos Francisco Quintanilla. Eso solo esos dos tenemos, ¿verdad? Tendríamos que eliminar uno igual para que veamos, ¿verdad? Corroboremos de qué se va cambiando ese formato. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Todo bien? Todo bien, señor. Sí, señor. Muy bien, Noemi. ¿Los demás, cómo vamos? Todo bien. Muy bien. Muy bien. Todo claro. Gracias. Muy bien, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo y tenemos fechas. Miren, quiero mostrarles cómo hacer para tener ahí el estado actual, digamos, de algún producto X relacionado con lo que son las fechas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a agregar esto acá. Les vamos aprovechando que ya vimos lo que son los formatos personalizados. Se recuerdan. En Excel hay una función que se llama hoy. Así, ¿verdad? Hoy. y se utiliza para devolver la fecha actual en los documentos. Miren, ah, perdón, me faltó, aquí va un paréntesis solo que no lleva nada en su interior y con eso le devuelve lo que es la fecha actual. Entonces, utilizando esta misma fecha relacionada con las fechas que usted tenga, en determinadas celdas, se utiliza como para crear un sistema, una forma ahí con la cual usted puede, hola Rosa. Una pregunta, yo acá pasé la plantilla para la computadora, pero a mí no me separó la fecha, sino que están solo los números. Es que tiene, Ofelia, tiene que usted seleccionarlas, quizás no se percató que yo lo hice, No, no vi, estaba haciendo lo otro. Ah, va, entonces seleccionelo, toda la columna esa, ¿verdad? La celda donde tenemos la fecha y véngase acá a colocarle el formato de fecha corta. Ah, va. Sí. Gracias. Bueno, no se queden, ¿verdad? No tengan pena preguntar. Si usted en algo se quedó, así, lo mejor es preguntar y yo ahí le repito el proceso, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta función, ¿verdad? Que se llama hoy y se utiliza para introducir las fechas. Si yo esto lo cierro y lo abro mañana, lo abro en dos años, pues siempre va a tener la fecha actualizada, ¿verdad? Según la computadora, según su equipo. Entonces con esta función, miren, venimos y hacemos, la agregamos, ¿verdad? La celda donde está la fecha, las fechas actuales que usted va a utilizar para comparar el estado de estas fechas con algo determinado. Por ejemplo, vamos a ver, luego colocamos el signo más y luego utilizamos lo que es la función hoy. Recuerden que lleva un paréntesis vacío. Nos van a aparecer ese montón de numerales porque ese es el error que le va a dar una función cuando lo que tiene son fechas u horas negativas. En este caso nos está dando un resultado de que ahí hay fechas negativas, ¿verdad? Pero así lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, vamos a seleccionar todas esas celdas y nos vamos a ir a los formatos personalizados. Esto es referente con lo que nosotros ya vimos. Se recuerdan con las unidades de medida que trabajamos en los formatos personalizados. Pero no solo para eso se utilizan los formatos personalizados, sino que también se utilizan para personalizar esto de comprobar el estado de las fechas con algún determinado producto. Supongamos que esta es una base de datos donde tenemos, por ejemplo, fechas de medicamentos o fechas de frutas o de verduras y nosotros necesitamos estar comprobando ahí con la fecha actual, ¿verdad? Porque esto es relacionado con la fecha actual, ¿cómo está el estado de esos productos? Si ya se venció, si está por vencerse, ¿sí? O cuántos días les quedan para vencerse. Entonces eso lo venimos a hacer acá. En personalizada, acá no vamos a elegir los primeros, sino que vamos a elegir los formatos relacionados con las fechas. Como por ejemplo este, mire, acá nos está mostrando, ¿verdad? Lo que tenemos como resultado en nuestra columna. Acá venimos y lo vamos a borrar y vamos a iniciar con los corchetes. Vamos a iniciar con los corchetes y vamos a poner, por ejemplo, el color con que queremos identificar. Los vencidos, los que están por vencerse. Vamos a ver, por ejemplo, yo voy a colocar el color verde, luego coloco un numeral, doy espacio y abro comillas. Y dentro de las comillas voy a poner a los que le faltan. Aquí quiero que me muestre días, vamos a ver, días para vencerse. Vencerse, vamos a ver, o días, días para vencer, así lo vamos a dejar. Cerramos comillas, ponemos punto y coma y ahora vamos a agregar el siguiente criterio. Por ejemplo, queremos que nos muestre con color rojo, numeral, comillas, vencidos. Lo podemos poner acá si queremos que nos muestre los días de vencidos. Para identificar cuántos días lleva un producto ya de vencido cuando nosotros abrimos este libro, ¿verdad? Acá podemos establecer qué otro criterio podemos establecer, digamos, días para vencer, días vencidos. Vencer hoy podríamos ponerlo, vence hoy podríamos ponerlo. No, perdón, aquí va el color verde, rojo, vamos a ver, aquí lo vamos a identificar con amarillo. Amarillo, numeral, comillas y aquí, ¿cuál dijimos? Vence hoy, ¿verdad? Para identificar los que venzan hoy. Cerramos comillas y ahí terminamos. Mire, le hacemos clic en aceptar, mire, y aquí lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Es arrastrar, vamos a ver. ¿Por qué me aparecen todos vencidos? Pues, porque las fechas que tenemos acá, ¿verdad? Todas son del año, del año 20 y del año 21. Entonces aquí nos está tirando todos los días vencidos. Días de vencidos. Cambiamos la fecha, por ejemplo, a este. Mire, digamos que este va a vencer el 24 de diciembre del 23. Mire, 166 días para vencer relacionado con esta fecha, ¿verdad? Modifiquemos otro acá. Vamos a poner que este vence ya hoy en agosto del 23. Mire, 27 días para vencer. ¿Qué color vamos a hacer ahora uno que se venza específicamente hoy? Hoy es 11, ¿verdad? Del 7. A ver, del 7, del 23. Mire, todo lo que ese tono amarillo está. Está ahí que casi no se ve, ¿verdad? Entonces así es como se crea siempre con los formatos personalizados y con la función hoy y con fechas, ¿verdad? Se crea esto para ir comprobando el estado de cómo están para vencerse un determinado producto, ¿verdad? Porque acá tendríamos que tener los productos. Pero lo más importante que tenemos son, dígame, Fátima, que tenemos son las fechas. Por eso lo quise hacer en este momento. Dígame. ¿Y si escribimos una fecha vencida dos, tres días atrás? ¿Qué ocurriría o cómo lo mostraría? No, allí le va a decir que tiene tres días de vencido. Por ejemplo, acá. Pongámosle que se venció. Hoy es 11. Pongámosle que se venció ayer. 10. Vamos a ver. Del 7, del 23. Un día de vencido. Bueno, como yo le puse vencido, ¿verdad? Tendríamos, así le va a parecer, pero tiene un día de vencido. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas con esto. Solo, tal vez podrías repetir cómo insertó la fórmula para actualizar así de hoy. La fórmula. La fórmula aquí está, ¿ve? La fórmula es esta, ¿ve? Igual, E11, o sea, la celda E11 es en el caso donde está la fecha. Menos función hoy paréntesis. ¿Sí? La función es esa utilizando el hoy con negativo. Ahora, el formato de la celda, miren, es personalizada. Si queremos ver cuál es el formato, entonces nos venimos a la pestaña, ¿verdad? Nos vamos a el iniciador de formato de celdas y acá, pues si caemos en otro, no, ¿verdad? Necesitamos venir a ver el de personalizada. Y como esto queda guardado, miren, lo abrimos. ¿Cómo es que va? Corchete, ¿verdad? Pone el color, luego lo cierra, el signo de numeral, y entre comillas pone la determinación, ¿verdad? El estado que quiere utilizar días para vencer, cierra comillas, punto y coma, e inicia el otro criterio, siempre dentro de corchete. Entonces, numeral, de nuevo comillas, días de vencidos, cierra comillas, punto y coma, de nuevo en los corchetes el amarillo, ¿verdad? Si quiere establecer una, dos, tres, cuatro, lo puede hacer o si quiere establecer solo dos. Este, por ejemplo, vamos a ver, miren, elimino este y me quedo solo con los días vencidos. Supongamos que no tenemos fechas del día de ahora, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, no me va a agarrar porque lo vine a establecer únicamente aquí. Tenía que haber seleccionado todos. Ahí. Nos vamos de nuevo. Personalizada. Lo buscamos, miren. Acá está. Le hago clic en aceptar porque ese ya tenía un día de vencidos. Y el que teníamos con fecha de ahora, ¿cuál es? Vamos a ver, once, por ahí puse una fecha. Entonces, solo tenemos los días para vencer y los días de vencidos. No tenemos el de vencer hoy. En la fecha de ahora teníamos uno del día. Vamos a ver, voy a ponerle a este la fecha de once. Cero días para vencer. No le falta días para vencer, cero, ¿verdad? No nos va a tirar cuántos días porque vence específicamente el día de ahora. Entonces, tenemos que poner el tercer criterio que era como vence hoy en el caso de que utilicemos fechas de ahora. Ahora, vamos a ir a la plataforma. No hemos visto el video de este día. Pero quería mostrarles ese tipo de ejercicio aprovechando esa plantilla. Hola, Noemí, dígame. Señor, fíjese que el día de ayer pude usar lo que era el formato para hacer el ejercicio, así como ahorita en la clase. Pero el día de ahora he tenido problemas para poder editarlo. No he podido usar el formato. O sea, solo he estado pendiente de la clase. No le hizo clic cuando lo descarga la plantilla, tiene que hacerle clic en habilitar edición. Sí, le di, pero no me deja editarlo. Y ya lo descargué otra vez y otra vez y siempre me sale el mismo problema. Le dio habilitar edición. Y no le aparece en la parte de arriba si es problema de licencia con su office. Porque si le aparece, vamos a ver, en la parte de acá, tiene que decir algo de la licencia. No recuerdo cuál es el mensaje que dice. Porque usted tiene toda esta cinta de íconos en color gris, ¿verdad? Ajá. En gris. Y ahí me aparece Excel, producto sin licencia. Pero el día de ayer sí le pude dar uso, ¿verdad? Y ahora no. Entonces su licencia de office está vencida y por eso no lo puede habilitar. Solo se pueden abrir los libros o los documentos de Word, pero no se pueden modificar. No se puede trabajar cuando el programa está así. Tiene que ver si actualiza su licencia o si alguien le presta un programa para poderlas actualizar de forma temporal. O no sé, pues, realmente cómo está su equipo, ¿verdad? Pero es ese problema el que le está dando. Es problema de licencia. No es problema de plantilla. Entonces tiene que ver eso para ver cómo lo puede trabajar. Veamos. ¿Qué dice Raúl? El formato que le puso a la fecha vencida lleva un orden. ¿Podría copiar y pegar ese formato aquí en el chat, por favor? A la fecha vencida. ¿Cómo, Raúl, quiere que escriba acá lo de los corchetes o qué formato quiere, Raúl? Exacto, lo de los corchetes. ¿Qué comenzó? Corchete, verde, numeral. Ajá, vaya, así. Corchete, rojo. Lo cierro. Espacio, numeral. Y luego, entre comillas, días para vencer. Cierra comillas, punto y coma. Y pone de nuevo el otro formato que usted necesita. Verde. Sí, numeral, comillas. Y ahí usted pone vencidos. Sí, este, vamos a ver. No, espéreme, 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 perdón. Aquí va dentro de las comillas, por ejemplo, días vencidos. Días para vencer. Días vencidos. Cerramos comillas. Y lo puede dejar solo con esos dos formatos. Vamos a ver. Así. Sí, corchete, rojo, numeral, entre comillas, días para vencer, punto y coma. Comienza con el otro criterio. Corchete, verde, numeral, entre comillas, días vencidos. Y en las comillas termina. Si usted va a agregar otro criterio, entonces pone el punto y coma. Este, vamos a ir a ver el video y luego continuamos con esto o trabajamos los minutos que nos queden acá. Muy bien, Raúl. Y ahí pues les queda para todo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, lo pueden copiar, lo deberían de copiar o tomar una fotito para que ustedes posteriormente lo puedan practicar, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado, en su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Supongamos entonces, si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000, como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta, pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a Aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a Formato Condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar Es Menor Que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos Aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También, también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice Borrar Reglas. Le damos clic en Borrar Reglas de las celdas seleccionadas. Ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar Reglas de las celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional. Y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso vamos a dejarle 5 también. Ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional. Si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien, aquí tenemos entonces el video de la clase para trabajar con esta plantilla. Ya nosotros ya aplicamos todos esos formatos, ¿verdad? Tal y como les comentaba, pues aquí únicamente hay 4 columnas, ¿verdad? Con números, con cantidades. Entonces nosotros podemos igual trabajar diferentes formatos. Aplicar a las celdas mayores que. Vamos a ver cuáles son estas cantidades. Mil, dos mil. Bueno, hay de dos mil. Entonces aquí voy a aplicar formato. No, no hay de 20. A las mayores de. En el mes uno quiero saber cuáles son las cantidades mayores de 20 mil. Perdón, de dos mil. Me he quedado con el de la otra tabla, ¿verdad? Que estábamos trabajando. Aquí vemos que hay cuatro cantidades mayores. Vamos a ver acá. En el mes dos vamos a identificar las menores que mil. Ya que veo que aquí son menores las cantidades menores de mil. Ahí tenemos varias cantidades bajas, ¿verdad? Las vamos a identificar con este color rojo. No sé si a alguien le quedó pregunta o duda. Porque esto ya lo practicamos. Y no sé si con lo que les mostré. Tenían dudas, ¿verdad? Ya que solo nos quedan alrededor de dos minutos para terminar. Y si no, pues continuamos acá, ¿verdad? También recuerdan el formato de los valores duplicados. Vamos a ver a dónde estaba. Valores duplicados. Duplicados con rojo. Yo creo que no hay porque no lo ha marcado. Borde rojo. No hay ningún valor duplicado. Vamos a ver. Este lo voy a convertir en 866. Solo es el borde. Miren, es bien difícil. Vamos a ver. Es bien difícil identificarlo con ese formato de borde rojo. Porque sobre todo este que ya tiene el rojo, pues no se identifica bien. No se logra observar. Vamos a colocarle ese tono aqua. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, igual este. Si lo convertimos. Vamos a ver. Acá voy a convertir en 511. Y ahí tenemos ya esos valores duplicados. Si usted trabaja con datos que no deben llevar, ¿verdad? O necesita identificar los valores duplicados. Pues entonces selecciona todo. La tabla, ¿verdad? Todas las columnas y filas. Y aplica ese valor. Y de esa manera, cuando se introduzcan datos duplicados, pues ahí se los va a marcar en ese momento. Muy bien. Llegamos ya, ¿verdad? Al final de la clase. Con eso último que vimos del formato personalizado. Pues se nos fue algo rápido el tiempo, ¿verdad? Pero lo aprovechamos porque ya habíamos trabajado con los formatos personalizados también. Ya habíamos visto las unidades de medida. Y hoy aprovechamos las fechas para crear ese sistema. Ahí les queda en el chat, ¿verdad? Anótenlo. Practíquenlo. Y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana para trabajar con el administrador de nombres que también vamos a practicar bastante con esa plantilla que está para el día de mañana, ¿verdad? Cuídense, cuídense, que tengan una feliz noche, que tengan un buen descanso y hay que avanzar con esos laboratorios para el día de jueves que les han pedido que ya tengan todo listo, ¿verdad? Feliz noche, Nathalie, y feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias. Feliz noche, igualmente. Gracias, igualmente. Feliz noche. Gracias. Gracias.